Música Hola chicos muy buenas Bienvenidos otra vez a los videos de De crítica rápida Bueno ya me estoy recuperando más o menos Así que puedo seguir con estos videos Aunque tengo todavía la voz un poco rara Pero no pasa nada Hoy estamos con las fotos de Luis Ángel González Soto Me han enviado el link a su página de Facebook Que es Gproducciones La dirección es facebook.com Barra Gproducciones Visuales Y aquí tenemos unos cuantos álbumes Así que vamos a echar un vistazo a A lo que tiene y lo que ha hecho hasta ahora Empezando con Con esta foto Y este álbum Vale En un principio la foto la veo bien Tal vez no lo suficientemente nítida Puede que Luis haya tocado la cara con el fin de suavizarla de alguna manera Puede que sea por esto O simplemente puede que no le haya añadido nada de Digamos de Nitidez Pero este no es el problema más Digamos Serio que veo de esta foto Lo más serio que veo es que Bueno lo vi de hecho De lejos ¿Notáis algo raro alrededor de la chica? Bueno No sé si lo notáis vosotros Pero yo por lo menos Estoy notando por aquí Es que de lejos se ve mejor Por eso Lo he puesto así Pero Aquí alrededor De la foto Vemos una luz ¿Por qué es esto? Pues eso es porque Ha cogido el pincel De ajuste De Lightroom Y ha seleccionado la chica De forma no precisa La ha seleccionado así Y ha subido la exposición De esta parte Ya seleccionada Con el fin De destacar un poquito más La chica Porque probablemente Ha salido Un poco Bajo expuesta Pero Al seleccionarla De forma no muy A ver No es Simplemente no se ha esforzado A la hora de seleccionarla Y ha seleccionado Pues así Puede que esté equivocado Pero es lo que veo yo Y me llama la atención Simplemente que la chica No es que sea más clara Porque sí que está más clara Pero eso no es problema Sino la La exposición Alrededor De ella Bueno Otra cosa El contraste Sobre la chica Es mucho más Que el contraste Del fondo Estamos hablando De partes De la foto Seleccionadas Y modificadas De tal forma Que Como que Separan Por ejemplo La chica En este caso Del fondo De la foto Tenemos un fondo Bonito En realidad Pero digamos Que si aquí Tuviéramos El mismo contraste Que tenemos En la chica Sería mucho más bonito El cielo Es interesante Tiene mucha Claridad Tal vez Puede que haya seleccionado El cielo Y Por eso Que se haya producido Esto de aquí Esta luz de aquí Es posible Pero Estoy notando Simplemente una diferencia El cielo Es interesante Le ha añadido Probablemente Claridad Inicidez Pero simplemente A la hora de seleccionarlo Pues tenemos aquí También El blanco El más El más claro Que pasa alrededor Entonces es Es un fallo Que Tal vez Si tu le presentas A esta chica En la foto Ella no se va a dar cuenta De eso Pero Yo por lo menos Sé que me doy cuenta Y son cosas De las que tenemos Que darnos cuenta A la siguiente Bueno Tenemos algo Parecido En este caso Falta contraste En la cara Y nitidez Ha oscurecido Mucho el fondo Con lo cual Ha conseguido Una foto No tan natural O sea Se nota Que no es una foto Natural Otra vez Ha hecho Algo Con la cara No se lo que es Puede que Le haya hecho Algo Para perder Tanta nitidez O puede Simplemente Que no le haya hecho Nada Y que Que haya tocado El resto De la foto Por lo cual Ya tenemos Algo Diferente La otra cosita Que es posible Que haya pasado Es que haya enfocado En el hombro En vez de la cara Se usa Los puntos De enfoque De forma Automática Pero no estoy seguro De lo que estoy seguro Es que aquí El pelo Esta mucho mas claro Y aquí En esta zona Mucho mas oscuro Y El pelo Si es un pelo moreno No tiene porque Estar claro Si intentas aclararlo Como vemos En esta misma foto En vez de O sea En vez de ser mas claro Se convierte en Coge unos tonos Azules No se si lo estais notando Por ejemplo Este tono azul Se parece mucho Al tono del cielo Esto Tenemos que evitarlo Aquí no se nota Esto de De la selección En esta foto Pero tampoco veo La cara nítida Yo no se Si esta haciendo algo Pero si no esta haciendo Nada Con la cara Te recomiendo Luis Que Que añadas Un poquito De nitidez En Lightroom Vale Tu añades un poquito De nitidez Y Los ojos salen Las cejas Las pestañas Los labios El pelo Todo esto Sale Y la foto Ya se transforma En algo totalmente Diferente Y creo que te falta También contraste Y saturación Porque aquí Tenemos muy pocos colores En la cara También Creo que te hacen falta Un poquito más De colores O contraste Una de dos Esta ya La veo Más nítida Esta si Pero Hay algo Muy interesante No se si Podéis notar Una falta De calidad En esta zona En esta zona De aquí Y aquí Pero son como Unas manchas raras Que vemos en la foto Esto no es No es por culpa Digamos Del retoque Aunque En realidad Si Él lo que ha hecho Es aumentar el contraste Y algunas cosas Pero La foto En realidad Ha sido tomada En JPG Por lo cual No tiene suficiente Información Y Vemos Estas manchas Esto Hombre Lo estamos viendo En Facebook Y Facebook Reduce mucho La calidad De las fotos Y Y más todavía En este caso Que al Subirlas No le ha dado En la opción De subirlas En alta calidad Por lo cual Pues las vemos Muy pequeñas Prácticamente Pero Yo creo que Esta foto No está hecha En formato Arau Porque si Si yo hago Una foto En formato Arau Y hago este retoque No me saldrían Estas manchas De aquí Esto me salía Antes De conocer El formato Arau Entonces Pues Luis Te recomiendo También Empezar a usar El formato Arau Puedes encontrar Vídeos En mi canal Sobre Esto Y la verdad Es que Tienes mucha Más flexibilidad A la hora De retocar Sin perder Calidad Esta foto Es tal vez La más bonita De las que he visto Aunque aquí También tenemos El mismo problema Pero me gusta Me gustan los ojos Me gusta la nitidez Creo que aquí Añadir una nitidez Y está bien ¿Ves el pelo? Como que se distinguen Los pelos Como que Los ojos Salen más No sé Me parece Mucho mejor Que por ejemplo Estas Aquí yo no veo Nitidez Aquí tampoco A lo contrario Veo falta de nitidez Pero en esta Veo una buena nitidez Aquí también Está bastante bien ¿Ves? Vale ya hemos acabado Con este álbum Vamos a ver Algún Algún otro álbum Pero este en realidad Fue el primero Así que puede que ahora mismo No esté haciendo El mismo tipo de fotos Por lo cual Vamos a ir a Algún álbum Un poco más Reciente Bueno son unas fotos De boda Esta foto En principio Es bonita Pero yo Personalmente O sea Me gusta mucho El encuadre Me gusta Los detalles Que hay Los árboles Y tal Y esto de aquí Pero lo que ha hecho El de De hacer Una viñeta Borrosa Sinceramente Os lo digo Esto No se lo recomiendo A ningún fotógrafo O sea En ningún caso De verdad He visto muchos Y Probablemente Muchos de estos Cobran más Que yo Pero os aseguro Que los clientes Que se conforman Con este tipo De fotos Yo no les quiero No es que no sea Bonita la foto Sino que Es un efecto Que yo lo considero Barato La foto Esta bien Para ciertos clientes Esta bien Hasta Esta Muy bien Porque hay clientes De los que si yo les enseño Mis fotos Les van a parecer Demasiado simples Demasiado Sin ningún efecto Pero es mi estilo Y yo quiero Captar Estos clientes En concreto Por lo cual Yo no me puedo permitir Tener una foto así Simplemente porque El efecto este borroso Yo lo consigo Con los objetivos Y Y nunca Quiero hacerlo Con Lightroom Esto no significa Que no lo he hecho Lo he hecho Antes Cuando no tenía Buenos objetivos Bueno Buenos Cuando no sabía Usar la apertura Bien Entonces pues Tenía que hacer Algo así Pero Si sabes usar Bien la apertura El diafragma De la cámara Pues Yo creo que No vas a necesitar Esto Esta está bien Otra vez Vemos una viñeta Oscura Alrededor Que creo que No es algo Necesario Es Os voy a explicar Por qué Porque este efecto Y el otro Los considero Efectos baratos Es simplemente Porque Usando estos efectos Lo que estamos Intentando Conseguir Es que El sujeto Principal De la foto Destaque Más Pero si usamos Este tipo De efectos Como que Estamos diciendo Bueno Es que No he hecho Suficientemente Bien la foto Por lo cual Pues voy a poner Este efecto Para que El sujeto Principal Destaque Que sea Más bonita Por eso No lo recomiendo Esto no significa Que la foto Está mal Para nada Pero Por ejemplo Si aquí Hubieras Usado Una apertura Por ejemplo De 1.8 2.0 2.8 Pues tendrías Un fondo Muy bien Borroso Muy bonito Y Y yo creo Que No No te haría Falta En ningún Caso Usar Esta Viñeta Parece ser Que te ha gustado Y que la estás Usando En todas Las fotos Y aquí Y aquí Yo no sé Si la foto Es de muy Baja Calidad O Que Pero O sea Veo cosas Muy raras El blanco De aquí Como que Es muy Brillante No veo Nada De O sea Veo una Calidad Super baja Pero Eso no es De la cámara Tu no has Hecho la foto Así Sino que Es algo Del post Procesado O Simplemente Has subido Una foto En Facebook De muy Baja Calidad Por lo cual Pues aparece De más Baja Calidad Todavía No distingo Bien Los ojos Las cejas Las pestañas De la novia Yo te recomiendo Siempre Cuando subes Fotos En Facebook Y Y más Todavía Cuando las Usas Como un Portfolio Subirlas En la Máxima Calidad Y Activar La opción De Subir En Alta Calidad Tarda Más Pero Luego Las fotos Se ven Mejor Aquí También Ha seleccionado El fondo Solo Y ha Trabajado Con él Ha hecho Algunas Cositas Y ha Dado Un toque No natural De la foto Vamos a ir Al siguiente Album Ahí va Vamos a ir Al último Este Está Más o menos Bien Los colores No están A mi No son A mi Gusto Pero No pasa Nada Pero Hay una Foto Esta Foto Por ejemplo Esta Foto Me gusta Aquí Ha añadido Algún Tipo De Saturación Rara O Algún Ajuste Preestablecido Pero No No Está Mal Bueno A pesar De De La Diferencia De Estilo Yo Creo Que Esta Foto Está Bien No Estoy Seguro Si El Enfoque Cae En Esta Parte O En Los Ojos Simplemente No Estoy Seguro Pienso Que Ha Enfocado Aquí Porque No Veo Los Ojos Nítidos Simplemente No Los Veo Nítidos Igual Que En Las Fotos Anteriores Pues No Estoy Seguro Si El Ha Suavizado Toda La Cara Con Algo O Simplemente El Enfoque Es Por Aquí Esto Lo Sabrá El Y Sabrá Lo Que Tiene Que Hacer Para Evitarlo Aquí Tenemos Colores Raros No Naturales Esta Es Bonita Esta Es Bonita Bueno En Definitiva Mis Consejos Son Tener Cuidado En Primer Lugar Con El Enfoque Luego No Olvidarse De Comprobar Después De Retocar Una Foto Que Es Lo Que Se Ve Que Es Lo Que Es Es Lo Si Le Gusta O No Le Gusta Luego Intentar No Hacer Efectos Baratos Como Estos Del Album De La Boda Y Agregar Nitidez En Las Caras O Simplemente No Quitar Nitidez Suavizando Las Caras Suavizar Las Caras Es Es Un Mito Una Cosa Que Todo El Mundo Piensa Que Hacen Los Mejores Fotógrafos No Entonces Sales Con Una Cara Como De Modelo No Simplemente Las Chicas Que Son Modelos Trabajan Y Les Pagan Porque Tienen Una Cara Perfecta Esto No Significa Que Tu Puedes Coger Cualquier Cara Suavizarla O Quitarle La Lengidez Hasta Tal Punto Que No Consigues Una Foto Como De Modelo Sino Una Foto Mal Retocada Siempre Enfoca En Los Ojos No Enfoques De Forma Automática Enfoca Automáticamente Pero Seleccionando El Punto De Enfoque Y Enfoca En El Ojo Más Cercano De La Cámara O Por Ejemplo Si Tenemos Aquí Ahora Te Digo Esta Foto Por Ejemplo Tienes Que Enfocar En Este Ojo No En Este Siempre En El Ojo Más Cercano Pero No No Lo Digo Así Como Cerca Del Ojo No 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 El Punto De Enfoque Tiene Que Caer Sobre El Ojo Exactamente Ahí Y Es Cuando Tienes Un Es Cuando Tienes Un Enfoque Correcto Creo Que Si Tu Corriges Estos Fallos Que Has Tienes Hasta Ahora Creo Que Vas A Tener Unas Fotos Mucho Mejores La Otra Cosa Son Los Ajustes Pre Establecidos Por Ejemplo De Colores Que Me Parece Que Has Usado Por Aquí Lo Bueno Es Que Por Ejemplo Ves Estas Fotos Y Ves Que Son Del Mismo Estilo No Es Una Con Unos Colores La Otra Con Algo Totalmente Diferente Esto Es Lo Bueno Que Son Con Los Mismos Colores Los Mismos Tonos Y Tal Y Más O Menos La Misma Temperatura Pero Intenta Hacer Algo Un Póquito Más Natural Porque Si Queres Impresionar La Gente Que No Sabe Lo Que Es Una Buena Fotografía Es Fácil Hacerlo De Esta Manera Pero Si Queres Impresionar A La Gente Que Entiende Más Pues No Va A Ser De Esta La Manera Esto Ha sido Para Hoy Espero Que Os Haya Gustado Y Que Luis Pueda Aprender Esto Hasta La Próxima Chicos Y Chao